Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya a coger un poquito de oxígeno, que llega el momento de abrir comunicación con Banca Mar. Recuérdenlo, el banco más solvente de España, que además cada semana se viene con nosotros y nos asoma en este programa, bueno, pues los mejores consejos, nos da los mejores consejos para todos los ahorradores. Vamos a hablar de las mejores opciones para invertir con Inés López, responsable territorial de Banca Privada Península de Banca Mar. Bueno, en este año 2024, ¿dónde crees que van a estar las mejores oportunidades de inversión? Así, directamente. Hola, Carlos. Pues en este 2024, donde la economía se muestra resiliente, nos encontramos en un menor crecimiento en términos de PIB respecto a años anteriores y una fase madura del ciclo, pues vemos un recorrido limitado para la renta variable. Creemos que ha corrido mucho y a pesar de que los resultados empresariales han sido muy positivos en el último trimestre, creemos que ya está muy recogido en precio. Con lo cual, un recorrido prudente para la renta variable. Preferimos bolsa americana, sectorialmente, sector tecnológico y sector salud, aunque con prudencia, pero son los sectores que vemos todavía recorrido. Y en cuanto a los tipos de interés, pues vemos tres bajadas de 25 puntos básicos. En total, a lo largo del 2024, 75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo, por parte de la FED. Y eso, pues bueno, sitúa la renta fija como un activo que va a seguir siendo atractivo este año y que nos va a aportar rentabilidad positiva a las carteras. Preferimos siempre crédito y activos de calidad. También hay oportunidades, desde luego, en alternativos y líquidos. Y para nosotros, pues cobra una importancia significativa completar las carteras con alternativos y líquidos que nos aportan diversificación y descorrelación de los mercados tradicionales. Pero en definitiva, recomendamos que nuestros clientes sean asesorados por nuestros excelentes profesionales que van a ir adaptando las carteras a las mejores oportunidades que nos brinden los mercados. Inés, sabemos que hay muchos tipos de inversores, muchos tipos de ahorradores también. Bueno, ¿qué ventajas ofrece la banca privada sobre la comercial para todos ellos? Bueno, pues como sabes, Carlos, Banca Mar es una entidad de referencia en banca privada. Somos una entidad casi centenaria con el ratio de solvencia más alto del sistema financiero español, ratio de mora de los más bajos del sistema financiero, no es que lo digamos nosotros. Recientemente, la agencia de calificación Moody's nos ha elevado nuestro rating, incluso por encima del Reino de España. Esto, sin lugar a dudas, son atributos que aportan enorme tranquilidad a ahorradores e inversores que confían en nuestro asesoramiento prudente de largo plazo apoyado en una calidad de servicio excelente. Y la banca privada, lo que hacemos en banca privada es entender las necesidades de nuestros clientes, analizar cuáles son sus expectativas de riesgo, horizonte temporal y tolerancia al riesgo para adaptar la mejor propuesta y luego hacer un seguimiento de calidad en el servicio para adaptarla a las distintas oportunidades. Su banca privada frente a otras alternativas de banca comercial. Inés, y última pregunta. ¿Qué propuestas pueden ser en estos momentos las más interesantes en esta vía de ahorro? Pues desde Banca Mar estamos actualizando continuamente nuestra oferta de servicios y producto para actualizarla a todos los perfiles de riesgo. Para los ahorradores más conservadores contamos con productos muy seguros y rentabilidades de las más atractivas, el mercado, y para el inversor a largo plazo, sin lugar a dudas, nuestro mayor valor diferencial es la coinversión. La coinversión no es más que invitar a los clientes que nos acompañen a invertir en los mismos productos que los que invierten nuestros accionistas y el propio banco. Contamos con coinversión líquida que puede disponerse la inversión en cualquier momento a través de nuestras tres SICAPs institucionales y coinversión y líquida que son inversiones en proyectos de economía real. Sacrificamos la disponibilidad inmediata porque son proyectos de inversión a más largo plazo pero optamos a rentabilidades muy superiores. Y para Banca Mar no es una moda invertir en coinversión y líquida proyectos alternativos de economía real. Llevamos más de 15 años lanzando inversiones en economía real por más de 3.200 millones de los cuales hemos desinvertido más de 1.500 millones con un periodo medio de 7 años y los que hemos duplicado la inversión. La coinversión aporta diversificación a las carteras, aporta descorrelación de los activos tradicionales y es un complemento extraordinario para una cartera bien asesorada desde Banca Mar. Y además, las inversiones mínimas son muy asumibles para un cliente perfil tipo de banca privada. Bueno, pues muchísimas gracias Inés, muchísimas gracias a Banca Mar, por supuestísimo que nos hace posible esta sección en la cual vamos dando consejos de capear la crisis precisamente con oportunidades muy interesantes de ahorro. Nos volvemos a la tertulia directamente. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio.